Música Yo creo que es una primera idea que todo el mundo tiene que tener clara. Somos el 99%. Sí. Y es un dato objetivo. El mayor triunfo del sistema, lo leí en algún sitio, es ese. Es hacer creer. Es hacer creer que no se le puede dar la vuelta a esto. De meter en la mente de las personas que esto es inamovible. Yo creo que ese es el enemigo. El enemigo somos nosotros mismos. Yo creo que ese es el enemigo de verdad. Porque a los demás por lo menos les ves venir. Les ves venir a los fachas, les ves venir a la madera, les ves venir a toda la cuadrilla. Les ves venir a los ejércitos, les ves venir a... Bueno, a los drones creo que no se les ve venir, pero... Yo creo que el enemigo más peligroso somos nosotros mismos. Lo que pasa es que aquí ya estamos filosofando y no estamos proponiendo ningún rollo de actuación común para darle la vuelta a la barraca. Y esto al final nos lleva a llamar antiguas a todas las teorías que podrían solucionar esto. Sí, creo que los enemigos muchas veces somos nosotros mismos. El enemigo está dentro. Precisamente porque el sistema, si tiene un mecanismo que le funciona a la perfección, es el dominio de las mentes a través de la bulia, el comercio, el entretenimiento, la dispersión. Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos acomodamos por pasotismo, por parálisis, por anestesia, o porque es más fácil simplemente agachar la cabeza y tirar para adelante. Y entonces, en ese sentido, el nivel de la lucha empieza primero por nosotros mismos y el entorno local, como decía Evaristo. O sea, creo que por donde hay que empezar es por el pequeño cogollo. Y de ahí ir expandiendo. Aunque hay dos, como decía yo antes, para mí, dos parámetros y dos ejes de lucha. O sea, uno más individual, local y cercano, vecinal casi, y otro que tiene más que ver con el estado y las estructuras superiores. Y ahí creo que programas de radio, movimientos sociales, revistas, comunicación, hacen una gran labor social de despertar de conciencias, de cambio de mentalidades. Entonces, yo el otro día lo decía en el programa, o sea, creo que gente como nosotros tenemos la obligación de indignarnos e indignar, de informarnos e informar, de salir a la calle y de sacar a otros a la calle. Tiene que ser cada uno con los que tiene al lado, buscar algo, buscar qué necesidades tenemos y cómo podemos hacerlo. Y ya está. Pero claro, al hacer eso, les obvias a ellos, ¿no? Pasas olímpicamente de ellos, viene a ser el famoso paso de todo. Pero no pasas de todo, estás haciéndotelo aparte, pero al hacértelo aparte es cuando van a ir a por ti, porque les estás jodiendo el chollo. Entonces, yo no le veo solución sin que haya alguna vez alguna movida súper violenta. Y les veo a ellos mejor preparados para la violencia que lo que es el pueblo. No, que lo primero que haría, o sea, claramente ahora mismo es proponer un proceso constituyente en el que llamaría unas cuantas, numerosas mentes que hay en este país que tienen bastante cabeza para sacar este país adelante y propondría cambios radicales, tanto en el sistema electoral como en el sistema parlamentario, como en el sistema fiscal de este país, como en la distribución de rentas y el sistema sanitario y educativo. Y hasta que esto no estuviera establecido, en las bases que ya se establecieron en la Constitución de la Segunda República, pues no empezaríamos de nuevo. Para mí eso, creo que la Segunda República puso perfectamente el primer escalón de por dónde tendría que haber ido España si no hubiera habido una guerra civil criminal de unos fascistas y 40 años de represión y negrura. Ahí te voy a corregir 70 y tantos. Bueno, efectivamente, porque todavía seguimos, ¿no? Porque en realidad es verdad que la transición es otro cuento mal contado en el que se nos ha dicho que ha sido un éxito y que no se podía haber hecho de otra manera. Quizá no se pudo hacer de manera muy distinta, pero por lo menos que no nos cuenten que es un éxito, porque a la vista está que los resultados son nefastos. ¿Qué tipo de transición a qué es esto? ¿Se está viendo ahora? Se está viendo ahora y lo ha mantenido... Bueno, mogollón de gente ya lo ha visto antes. De hecho, sí, siguen en la cárcel la mayoría. Sí, pero es verdad que se mantuvo a las mismas personas y, de hecho... Sí, el Adolfo Suárez, el de la democracia, no era el jefe nacional del movimiento. Todas estas cosas, ¿por qué no las dicen continuamente en los telediarios? Para que no nos enteremos o así. Y el mayor censor de Franco, el creador del partido que está en el gobierno en este momento, Manuel Flava. Sí, Alianza Popular. Aquí voy a usar una frase homófoba, pero era una canción que se cantaba en las verbenas entonces. Estábamos más mal informados y se decía, Alianza Popular por el culo nos dará. Y os voy a decir ahora mismo que efectivamente. Tenían razón. Sí, señor, así es. Pero bueno, a este tipo se le han hecho homenajes de demócrata cuando se murió, cuando no dejaba de ser un fascista. Llámame de rata vengativa, pero a mí lo que más me gustaba era cómo andaba los últimos años de su vida. Me gustaba cómo andaba. Parecía un vivelot viviente. Más castigo se merecía igual. Y es que es un poco lo que ocurre ahora. Le están diciendo a la gente que el cuento que les han contado, como que el cuento se lo hubiera inventado la propia gente. Este cuento que habéis vivido hasta ahora, no vale, pero son los otros los que nos han metido a la gente en este tipo de vida. Toda la vida de la generación de mis padres y toda la vida de esta gente, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue? Es lo que tú has contado y era para lo que a nosotros nos preparaban, para que diéramos un paso más que ellos. Y era solo eso. Y lo ves con un poco de perspectiva y es que es muy miserable. Es una reducción, es jibarismo mental, aunque creo que es incorrecto e insultante llamarle jíbaros a la tribu aquella que reducir las cabezas. Pero bueno, yo es que me explico así. Es reducir al ser humano a una cosa, a nada, cada vez a menos, cada vez a menos, cada vez a menos, cada vez a menos y es que esto no es nada. Es una porquería, por no decir una mierda. Es la hostia. Pues es que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos sí tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para salir adelante, encontrar un trabajo, sacar una familia. Fue una sociedad que tuvo que trabajar mucho y que las pasó bastante canutas para salir adelante, precisamente para darle a sus hijos, a nosotros, una vida mejor, una sociedad más abierta, una democracia. Hombre, también el ritmo de los cambios sociales y así era como más, y de los cambios tecnológicos y así era como mucho más lento, ¿no? Daba como para pensar que toda la vida iba a ser parecido o igual, ¿no? Sí, pero quiero decir que ellos trabajaron muy duro para darnos una vida mejor. Exacto. Y una preparación que ellos en muchos casos no habían tenido, una universidad, una formación, y se han encontrado con que ahora sus hijos, después de todo el esfuerzo que hicieron... Incluso los que se han preparado bien, los que han conseguido el rollo, ¿no? Efectivamente, los que mejor se han preparado van a tener una vida peor que la que han alcanzado sus padres, y sus padres no van a tener la pensión por la que estuvieron trabajando toda su vida. Es decir, la jugada ha sido perfecta. O sea, es como tú has dicho en alguna canción, ¿no? Esclavos del siglo XXI. O sea, es una rueda perfecta para haber esclavizado a tres generaciones consecutivas y tenerla bajo el yugo. Y sigue, porque es igual, mientras les siga funcionando el mismo truco, ellos lo que hacen es resistir en el tiempo. Ellos resisten en el tiempo. Van cambiando también, porque el molinillo también se los va tragando a ellos, ¿no? Pero van cambiando. Van resistiendo en el tiempo. Entonces, cuando tú ya o yo somos unos ancianos que ya no tenemos nada de fuerza, ya tienen otra generación detrás a la que les han ido haciendo la misma jugada. Entonces, todo el mundo empieza desde el principio a luchar contra una cosa, contra lo que no puede. Y claro, si lo haces, es que yo lo veo súper difícil, porque si lo haces con algo que has aprendido sin que sea tu propia experiencia, tú has aprendido. Nosotros lo que podamos saber se lo pasamos al siguiente y decimos, esto te vale y tú ya empiezas en mejor posición. Y yo creo que eso también es mentira, porque no tiene esa experiencia, solo tiene lo que tú le has dicho, o tus ideas, o tus rollos. No tiene su propia experiencia desde cero. Entonces, el sistema siempre le funciona, siempre le funciona la rueda de molino, siempre aplasta las aceitunitas, porque tienen que volver a empezar desde el principio. Y cuando ya tienen toda esa experiencia, ya vuelven a tener estas edades y más. Y luego, y que pase el siguiente. Y es una así, es una así. Yo, es que la verdad, sin el uso de la violencia no lo veo por ningún lado. Y que Dios me perdone por lo que acabo de decir. Violencia, huevos y velocidad. En el orden que quieras. Eso ya que discutan los comités. Pero que no nos tiremos 20 años discutiendo en un comité de vecinos, a ver si vamos de aquí o para allá. Porque hay siempre un típico idiota metido entre nosotros que está más preocupado de que salga su puta idea de que se mueva algo. ¿Vale? Eso son a lo que he dicho yo que tenemos enemigos entre nosotros, por supuesto. Y son el vecino de abajo, el vecino de arriba, incluso yo mismo si te descuidas. Me podrían poner muy tonto con que se haga todo exactamente como yo diga. O este señor que tenemos aquí, o tú mismo, ¿no? Estás reunido con los colegas intentando solucionar algo, intentando hacer algo, y no te pasa que te dan ganas de decir, cago, en real, este está equivocado, es la mía, porque es un poco más a la izquierda que la tuya, ¿eh? Ese tipo de tontadas yo creo que nos retrasan bastante. Así. Porque no, ¿no te llevarías mejor si les dejas un poco hacer a la gente lo que quiere? Y luego cogen esto y ahora dicen, no, el derecho de voto no está en los catalanes, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es todo España el que tiene el derecho al lote de tramposo, joder, tío, me da tramposo. Eso es en mi patio no jugaban al fútbol, tío. Porque te dijera, es el de Vega, chaval, casi no hay balón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!